bienvenidos al día 4 y ya voy a abrir el regalo a ver has conseguido el conjunto siguiente cuello muño que ni bueno a mí en lo personal no me gusta solo porque no creo que lo voy a utilizar mucho pero bueno nos vemos en el día 5 de domingo y chao